Hoy me dedique a amarte y a hablar de ti Es esa princesa quien cura mis tristezas Mi mayor fortaleza la quien mi cora reina Esta es para ella la más especial la más bella estrella Aquella que cuida mi andar cuando me siento mal tu me cuidas Si me siento triste tu haces que sonría pienso en ti de noche y de día Y aunque a veces me estresa en el trabajo me relajo por saber que cuando llegue Me esperan abrazos de tu parte tu amigo confidente y amante Eso quiero ser porque simplemente ella es mi mujer Con quien quiero envejecer y dar vida a mis bebés Hacer de nuestra casa un hogar feliz Fuiste secha para mi y yo soy de ti Lo que hago es por ti Por eso que esta rola te la escribe a ti Si te amo pues claro que si Si lo que se del amor contigo lo aprendí Dime lo que quiero escuchar Dime lo que quiero de ti Son tus besos y caricias y ella es para mi Dime lo que quiero escuchar Dime lo que quiero de ti Son tus besos y caricias y ella es para mi Ella es mi mujer en la que pienso todo el día Te presumo con mis compas y hago entender que eres mía Me enseñaste que es el amor y a vivir en compañía Me has cambiado por completo hace tiempo no sonreía Y eres tú la dueña de mi corazón Brindaste tus sentimientos me inspira en cada canción Noches buenas a tu lado convertidas en pasión Tú y yo la mejor historia que nadie nunca contó Por todos tus defectos y todas tus cualidades Por esos tantos días que para mi han sido especiales Ella es tu mujer que me hizo enloquecer Aunque a veces no pueda verte sabes que te amaré Y tú en lo en cuenta que yo te sigo amando Aunque antes de verlo borracho brindo por todo el amor que me has brindado Y quiero que sepas que yo siempre te amaré Y que pase lo que pase yo contigo estaré Dímelo que quiero escuchar Son tus besos y caricias y ella es para mi Dímelo que quiero escuchar Dímelo que quiero de ti Son tus besos y caricias y ella es para mi Dime lo que quiero escuchar, dime lo que quiero de ti Son tus besos y caricias y ella es para mi